Hoy en este sábado que nos acercamos a María, nuestra madre que siempre nos ha ido acompañando y que ha estado con nosotros desde este inicio de año, como nuestra madre y madre de Dios, pues también hoy nos invita a seguir profundizando en esta iconografía cristiana, estos símbolos o signos que aparecen en las pinturas, en las esculturas, que a veces vemos en los templos o que también en los cementerios, incluso también en algunas casas religiosas que nos pueden ayudar a entender mucho acerca de nuestra fe. Hoy seguimos profundizando en los animales que son representados en estas imágenes. Hoy continuamos con el pelícano. Este es un animal muy común que aparece en las iglesias. Nos dice una leyenda que el pelícano cuando tiene sus crías y sobre todo en un ambiente de invierno donde está el frío y el hielo, para que no mueran sus crías, el pelícano se pica su pecho y con esa sangre alimenta a sus crías para que no mueran y continúen viviendo con el paso del invierno y que ya después puedan sobrevivirlo y poder continuar desarrollándose. Esta imagen representa el sacrificio de Cristo y también el sacramento de la Eucaristía. Por eso es que Cristo al derramar su sangre en la cruz, así lo hace el pelícano, ¿no? Derramar su sangre para que nosotros podamos recibir la vida, la vida de Dios, la vida eterna. Y también es símbolo de la Eucaristía porque Jesús, así como el pelícano, se transforma en alimento para sus crías. Por eso es que este animal lo vemos sobre todo en los altares, en los sagrarios y en los templos cerca del altar porque precisamente simboliza el sacrificio de Cristo y la Eucaristía al transformarse en alimento para nosotros. Nos dice el Salmo 102, semejante soy al pelícano. Por eso aparece también anidando en la parte más alta de la cruz, como símbolo también de la entrega de Cristo para darnos la vida en abundancia. Como nos dice Juan 10.10, yo he venido a traer vida y vida en abundancia, que es la vida de gracia, la vida eterna, la vida de Dios. La perdiz, este animalito, representa a la iglesia porque siempre está anidando, cuidando polluelos, ¿no? También es signo de la verdad, pero también simbolizan de forma ordinaria el robo y el engaño. ¿Por qué? Porque este animalito encuentra huevecillos y se los lleva y los empolla, aunque no sean suyos. Por eso es que así también representa al diablo, ¿no? Porque el diablo es aquel que trata de robar la fe, trata de robar a los hombres para poderlos perder y llevar, pues digamos así, a la perdición, al infierno y perder la salvación de Dios. Por eso también representa al diablo. Así como la perdiz es capaz de poder empollar huevos que él no puso, como nos dice Jeremías 17, así también es el maligno. Roba, engaña para poder quitarnos de esa comunión con Dios. Por eso es que también la perdiz es signo de los sismáticos, de los anatemas y de todos aquellos que están persiguiendo a las personas de fe, que los engañan, que les roban esa experiencia de Dios y que no los dejan crecer y desarrollarse en su vivencia como cristianos. El perro, el perro es una criatura que sobre todo se caracteriza por ser vigilante y fiel y por eso es símbolo de estas virtudes de la fidelidad y de la vigilancia. Aparece sobre todo en las representaciones de Tobías. Nos dice el libro de Tobías que un perro iba persiguiendo o también cuando él regresa de su búsqueda de esposa y regresa a su casa dice que lo iba siguiendo un perro. El perro, pues ahí era símbolo de fidelidad que Tobías estaba realizando a los planes de Dios de poder llevar a cabo el matrimonio con una persona de su pueblo. También es signo de la vigilancia. Vemos que los pastores utilizan a los perros como vigilantes para poder observar a las ovejas y defenderlas de los ataques del lobo. Por eso es que también aparece como símbolo de San Roque. Ese santo aparece con un perro al lado que también lleva en su hocico pan o lleva un trozo de carne que le llevaba al santo que estaba en el desierto y que gracias a ello, pues, pudo llegar hasta el lugar donde iba a evangelizar y convertir a muchas personas. De ahí la importancia de que este símbolo del perro es de vigilancia y de fidelidad. San Roque, gracias a estar atento y vigilante, pudo poder realizar la misión que Dios le había encomendado. También es signo de fidelidad. Por eso en las bodas de Canán también aparece un perro a los pies de los esposos como símbolo de esa fidelidad que se han prometido ante Dios. También en algunas pinturas aparece el perro a los pies de unas mujeres o esas mujeres también en el regazo con ese perro. Y es símbolo de fidelidad, sobre todo haciendo referencia a mujeres casadas, ya que en sus manos, sosteniendo a este perro, están los anillos en sus dedos. Por eso es atributo también de fidelidad. Los perros que aparecen en algunas pinturas acompañando a Santo Domingo los pintan de blanco y negro, ya sea el perro blanco con manchas negras o negro con manchas blancas, simbolizando a este santo y a todos los dominicos, porque precisamente son signos de la fidelidad a Dios que a través de la predicación de este santo suscitaban el corazón de todos los que escuchaban la palabra de Dios. En Santo Domingo aparece un perro también con una antorcha guiándolo en el camino oscuro. Y esto es símbolo de la palabra de Dios que este santo predicaba para iluminar, como nos dice la palabra de Dios, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Por eso Santo Domingo, con su predicación, simboliza esa luz de la palabra de Dios que es quien alumbra la vida de todos los hombres. En la última cena también aparece un perro a los pies de los apóstoles, símbolo también de esa fidelidad que Dios les había dado y que sobre todo Jesús les estaba prometiendo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y precisamente lo lleva a cabo a través de la Eucaristía. También el perro, cuando lo simbolizan o lo pintan de color negro y en una actitud rabiosa, es colocado a los pies en la última cena, pero de juras, simbolizando la traición o el mal. Por eso es que según como coloquen a los perros, pues pueden ser signo de fidelidad, de traición y también de esa falta de comunión con Dios. Por eso esos animales nos pueden ayudar también a nuestra vida espiritual. El perricano, pues nos invita a que como él, podamos también nosotros ofrecernos, darnos a los demás compartiendo esa vida que recibimos de Dios. La perdiz, pues nos ayuda a poder ser signo de comunión y buscar esa unidad en la iglesia. Y también estar atentos a que el mal no nos engañe y que nos haga caer. Y el perro, pues ese símbolo de fidelidad y de vigilancia, como nos pide Jesús, estar atentos siempre y en actitud de fidelidad para poder llevar a cabo lo que él nos pide. Pues gracias y que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.